Bien, el Hospital San Vicente de Paul tiene un departamento de odontología que le presta servicios generales y especializados a los pacientes en esta área. La paciente vino aquí con un problema, el cual bajo protocolo ameritaba la extracción de una muela, bien conocido por la persona. En la extracción de esta muela se realiza, se le hacen las indicaciones de lugares, en lo que se contempla el uso de antibióticos y analgésicos. La paciente más luego va por el área de emergencia porque presentaba un dolor a nivel del área de extracción, la cual se le hace, se le aplican analgésicos y se le recomienda que vaya a la consulta de odontología nuevamente, a la cual la misma no asiste. Alrededor de una semana más tarde, la paciente es atendida en un centro privado donde fue ingresada al área de cirugía para un drenaje de una complicación propia de una infección dentaria, en este caso, lo que se conoce como una angina o absceso del hernia, que provoca la obstrucción de las vías aéreas. Por lo cual, en ese centro privado, a la paciente se le colocó una tracheostomía, que es un dispositivo que se coloca a este nivel, para que ella pudiera respirar y es enviada inmediatamente a nuestro centro de salud, e ingresada en el área de unidad de cuidado intensivo, donde probablemente la paciente fallece. Nosotros nos unimos al dolor de la familia, entendemos que como hospital hicimos lo que a nosotros nos correspondía, hicimos nuestras funciones de atención al paciente desde el inicio hasta el final. Bien, el Hospital San Vicente de Pau tiene un departamento de odontología que le presta servicios generales y especializados, a los pacientes en esta área. La paciente vino aquí con un problema, el cual bajo protocolo ameritaba la extracción de una muela, como es bien conocido por la persona. La extracción de esta muela se realiza, se le hacen las indicaciones del lugar, en lo que se contempla el uso de antibióticos y analgésicos. La paciente más luego va por el área de emergencia porque presentaba un dolor a nivel del área de extracción, la cual se le hace, se le aplican analgésicos y se le recomienda que vaya a la consulta de odontología nuevamente, a la cual la misma no asiste. Alrededor de una semana más tarde, la paciente es atendida en un centro privado, donde fue ingresada al área de cirugía para un drenaje de una complicación propia de una infección dentaria, en este caso, lo que se conoce como una angina o absceso del hernia, que provoca la obstrucción de las vías aéreas. Por lo cual, en ese centro privado, a la paciente se le colocó una tracheostomía, que es un dispositivo que se coloca a este nivel para que ella pudiera respirar y es enviada inmediatamente a nuestro centro de salud e ingresada en el área de unidad de cuidado intensivo donde probablemente la paciente fallece. Nosotros nos unimos al dolor de la familia. Entendemos que como hospital hicimos lo que a nosotros nos correspondía. Hicimos nuestras funciones de atención al paciente desde el inicio hasta el final.